Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido hoy a esta presentación de un libro que en inglés tenía el título de Think like a commoner y que se ha traducido como Pensar desde los comunes. Yo recuerdo que hicimos una sesión específica, un debate, solo para ver cómo traducíamos la palabra commoners. Algunos decían que era comunero, era difícil, con lo cual la libertad de la traducción ha hecho que este libro tenga un título muy sugerente. Bueno, yo quería agradecer a Anne-Marie Utreitel, que va a estar acompañando a David Bollier y a Susa Oñate, que ha coordinado, ha editado la traducción. Sabéis que es un libro traducido por Guerrilla Translation, que es un proyecto creo que muy interesante, muy acorde yo creo con el tema que se trata en el libro. Hay una cierta recursividad entre el tema del libro y el proyecto de Guerrilla Translation, que yo creo que es interesante. Y especialmente quería también agradecer a David Bollier que esté hoy aquí con nosotros. Él ha sido una gran fuente de inspiración para muchos de los que trabajamos en Medialab y hemos participado en el laboratorio del Procomún. Y también agradecerle todo el apoyo que ha dado al proyecto de Medialab en los últimos años, especialmente en momentos que fueron difíciles. Entonces es una alegría hoy tenerlo hoy aquí, hemos dado una vuelta rápida, quería enseñarle el edificio de Medialab para que viera que el proyecto sigue vivo y que espero que lo siga siendo. Así que muchas gracias a los tres y nada, empezamos. Hola, oh, good afternoon, I'm Anne-Marie Utreidel, and I'm one of the co-founders of Guerrilla Translation, and I'm very excited to tell you about this project which has finally been completed after several years of working very hard towards this goal. So, to give you some background about Guerrilla Translation, we're a collective that began in around 2013. We drew a lot of inspiration from what we see as sister movements, which was 15M, 15M, and Occupy, Wall Street. We found between us and us, as the principal co-founders of Staco Troncoso and myself, we're married. Y nosotros estamos casados, entre otras cosas, compartimos por tanto muchos amigos, muchos medios sociales, y descubrimos que hay muchas cosas que después de los años del 15M, después de la ocupación, estuvieron pasando cosas que eran muy interesantes, muy inspiradoras, y queríamos ver y vimos que estas cosas se podían compartir con otras comunidades. Pero esto no era tan fácil, porque todas estas cosas de las que se hablaban no estaban traducidas. A veces es muy fácil encontrar un libro que está bien hecho, que está bien producido, pero no se encuentran artículos en las revistas, en los periódicos que estén traducidos. Así que decidimos que teníamos que hacer algo y formamos un colectivo para que esto tuviera lugar. Él, mi marido, es un traductor profesional, pero a mí me encantaba la idea de editar, de producir y de ayudar en la coordinación de este proyecto. Es decir, ayudar en realizar algo que tuviera que ver con una participación en los cambios que estaban siendo propuestos desde estos movimientos. Y así comenzamos nuestra asociación de Guerrilla Translation, simplemente reuniendo a personas que querían trabajar como nosotros y con nosotros. Y esto lleva tiempo. Cualquier persona que esté aquí, de hecho, cualquier persona que se dedique a todos estos temas, conocemos a gente que se dedica a estas cuestiones. Y sabemos que hay mucho trabajo por detrás y sabemos que crear equipos y crear equipos que sean funcionales es verdaderamente difícil. Todas las personas en este grupo han querido apoyarse entre sí, apoyarnos entre nosotros, incluyendo también la sostenibilidad, es decir, dinero. Así que no solamente queríamos traducir artículos y colgarlos en la web, también queríamos hacer algo que realmente fuera sostenible para nosotros. Y esto sigue siendo un desafío, pero decidimos hacer dos páginas web, una en español, con traducciones de material originalmente en inglés y también lo inverso, es decir, artículos en español que se han traducido al inglés. Y para construir esto necesitábamos crear un colectivo que pudiéramos utilizar como agencia. Cuando comenzamos con todo esto, también nos dimos cuenta de que podíamos crear relaciones más profundas con los autores. Las ideas de estos autores nos estaban influyendo mucho. Por tanto, no solamente hablamos de autores de libros, sino autores de artículos. Y también como David Bollier, por ejemplo, que es una de las personas que nos influyó más profundamente. Por tanto, tuvimos la idea de por qué no proponer el hecho de traducir un libro basándonos, un libro que se basará en las ideas de lo común, de lo procomún. ¿Y cómo hacerlo? Estuvimos pensando mucho en el tema y pensamos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos este libro en español? Quizá en España no haya un mercado tan grande. O quizá, ¿qué ocurriría con Latinoamérica, con Sudamérica? ¿Cómo podemos plantearlo? Y con el tiempo decidimos que quizá lo podíamos hacer de una manera más distribuida, es decir, dividiéndolo con otros equipos. Así que tenemos un equipo que es bastante internacional, por decirlo de alguna manera, es decir, personas de España, personas de Argentina, personas de Portugal. Y decidimos hacer esto no solamente en la traducción, desde un punto de vista internacional, pero también en la producción del libro. Es decir, que el libro, el producto final, sería un libro que se podría distribuir gratuitamente como un e-book, pero también como un libro en tapadura, pero impreso en un contexto local. Por tanto, esto sería la idea de que este libro se imprima en diferentes países. Así que tenemos aquí traficantes de sueños, pero también tenemos editoriales que está publicando en Argentina, en Perú y en México. Así, de esta forma, la idea era adoptar un punto de vista diferente en cuanto a la distribución y también al contexto en el que esto tendría lugar. Por tanto, parte de esto también fue resultado de la influencia de nuestras ideas o de algunos de nosotros o de nuestros colegas en estos laboratorios del peer-to-peer, del trabajo entre pares. Y con este proyecto que se llama Design Global Manufacturer Local, es decir, diseña global, pero fabrica local. Así que nuestro proyecto se llama Think Global Print Local, es decir, piensa global, pero imprime local. Cogido un poco del nombre de pensar desde lo procomún. Así, finalmente, una de las cosas que hicimos para promover un poco más la idea de la sostenibilidad a la hora de crear este libro y este proyecto, no solamente era de utilizar la licencia libre de Creative Commons, sino también promover el uso de las licencias peer-to-peer, de las licencias entre pares. De hecho, hay artículos que profundizan más en la idea del peer-to-peer. Así que pensamos que realmente lo que se podía hacer era sacar también una monetarización del producto final. Es decir, ¿qué ocurre con una traducción? Normalmente una traducción parte de un original y normalmente la traducción y el original comparten la misma licencia. Pero con el tema de David fuimos capaces de relicenciar la traducción con este intento de promover este tipo de licencia abierta para que otros editoriales pudieran imprimir el libro y también obtener dinero de ello. Esto se llevó a cabo en Colombia y creo que también alguien en México ha expresado su interés. Por tanto, existe la posibilidad de que esto se lleve a cabo de una manera más libre y más colaborativa. Y yo creo que esto es más o menos lo que yo puedo decir en cuanto a la introducción, en cuanto al asunto de la traducción y también en cómo nos hemos ido relacionando con David. Quizá lo que también quería compartir es porque tenemos, ya sabéis, la palabra SYNC. El libro en inglés se llama Think like a commoner, piensa desde lo común. El eslogan es Think global, print local. Es decir, piensa global, imprime local. Nos estábamos mandando mensajes durante estos procesos, durante este año y medio y no me acuerdo de quién fue, pero ha habido una anécdota y es que alguien en vez de decir thank you en inglés, gracias, dijo thank you. Es decir, hubo un juego de palabras entre thank y think que traducido al español sería como te pienso, en vez de decir gracias, pienso por ti, pienso contigo. Así que esta es la anécdota. Muchas gracias. Paso el micrófono a David Bollier. Gracias. Es un placer estar aquí después de un viaje complicado para llegar aquí. Debo decir que es muy satisfactorio. Ahora hay seis traducciones del libro y es de lejos. Es una gran satisfacción para mí, precisamente porque se ha realizado, inspirado en el concepto de lo procomún. Anne-Marie sugirió la idea e inmediatamente me atrajo porque era vivir lo que el libro trataba de explicar. Así que en ciertas formas mi viaje a lo común ha sido encontrar los medios de apoyo invisibles y hacerlos visibles. Así que es maravilloso tenerlo todo visible. Aquí muchas de las personas participantes en el proyecto es la primera vez que me encuentro con ellos. Así que es realmente un placer encontrarme con todos. Así que primero voy a dar las gracias a Estaco, a Anne-Marie, a Susa, a Laura, que están aquí. Susa, que ha hecho la traducción en colaboración con Laura. Hay otras personas que no están presentes. Shana, Georgina, en Argentina. Shana está en Portugal. Se os da una idea de lo de la naturaleza de este proyecto y del alcance y cómo se ha reunido. Y por supuesto tener las personas en Madrid que han participado. Media Lab Prado, Marcos García. Me gustaría agradecerle su apoyo. Guerrilla Translations también por proporcionar el apoyo de crowdfunding que está aquí también. Y Mercé, que también es otra go-tale. Y Traficantes de Sueños también. Una editorial española. No me he encontrado contigo todavía. No te he conocido. Para mí esto es muy emocionante. Tener tantas personas que me han ayudado a hacer de esto una realidad. Yo soy autor y paso mucho tiempo solo. Así que cuando mi libro llega al mundo estoy un poco desorientado. Pero al final estoy muy satisfecho de entrar en contacto con estas personas que lo han hecho posible. Voy a hablar de los orígenes del libro y un poco mis antecedentes para mí. El libro será acerca de escribir los 30 años anteriores de mi vida. Yo venía de Washington DC como activista trabajando para la red de consumo en los años 70. Y en gran parte de mi trabajo ni siquiera tenía un vocabulario de cómo hablar de ello. Hablar de los cercamientos de lo común. Eran intentos corporativos de privatizar la tierra, el aire, los recursos naturales. Así que solo a finales de los años 90 empecé a preocuparme por los comunes. Y me di cuenta de que podía hablar de fenómenos culturales y políticos que no cuentan con un vocabulario, con conceptos. Y me encontré con otras personas que se sentían igual. Así que entre a finales de los 90 y ahora he trabajado como activista, como periodista, como experto universitario. Intentando anticipar el discurso de los comunes, de lo procomún y las ideas, la comprensión de lo procomún. De manera simultánea son prácticas sociales, una ética. Si quieren ir más profundo, una antología del ser humano, como nos relacionamos entre nosotros y con la tierra. Que es un, como llegué a la frase, pensar desde los comunes. No estamos hablando solo de política, economía o sino de algo más profundo. Así que para mí, al escribir el libro, se sintetizaban muchos aspectos de mi vida. Y también es el libro más difícil que he escrito. Ya he escrito una docena, pero escribir de manera sumaria para un público más popular, acerca de muchos temas muy complejos, era muy difícil. Dos veces casi abandoné el libro. Me he visto apoyado por la fundación Chires Léon en París, que han hecho una traducción francesa de manera inmediata. Y cuando he intentado devolverles el dinero, me han dicho que no. Pero, por supuesto, continúo trabajando con ellos. Estoy contento de haber continuado con mi trabajo. Esto hace referencia a mi trabajo con otros colegas que trabajan en lo procomún en Europa, que están muy solos en Estados Unidos. No se ha desarrollado tanto una comunidad de los comunes, en parte porque los americanos son, es una cultura de mercado avanzado, tan individualista, que tienen una gran tradición, por supuesto, de ser antimarxistas y anticomunistas. Y cualquier cosa que pueda parecer colectivo es algo sospechoso. Así que me he alimentado mucho de mis colegas europeos en España, en Italia, en Alemania, en Francia, Reino Unido. Entre 2008 y ahora, hemos aprendido mucho de mis amigos europeos sobre lo procomún. Y estoy realmente sorprendido de la forma en que lo procomún ha explotado. En los últimos dos o tres años, mucho crédito se debe otorgar a la Fundación Heinrich Molle en Alemania, con el Partido Verde, que ha apoyado las conferencias, los talleres y otros esfuerzos para hacer avanzar el paradigma de lo común hacia adelante. Pero en los últimos seis meses solamente se han producido, en la última semana, la Asamblea de lo Común Europea, que es una nueva organización, se ha reunido a los comunes de toda Europa. Y sería interesante ver hacia dónde va este movimiento y hacer de lo procomún una fuerza política más significativa en Europa. Puedo seguir hablando de los diferentes aspectos de los festivales francófonos a los festivales griegos sobre lo procomún, o en Italia, que trabajan seriamente para definir lo procomún y el trabajo que se hacemos. Es una cosa que está en plena expansión y creo que esto refleja las seis traducciones de este libro, francés, italiano, español, griego, polaco y chino de este libro. Estoy muy satisfecho como autor, pero creo que habla mucho, dice mucho, de la resonancia mundial de lo procomún para las personas. Como ya se ha dicho antes, comparo lo procomún con el ADN, en el que los científicos dicen el ADN está infraespecificado, no está completo, así que se puede adaptar a las circunstancias locales, por eso los seres humanos tienen tantas manifestaciones diferentes en todo el mundo, porque nos adaptamos a nuestras circunstancias locales. Con lo común, las personas llegan con sus propias preocupaciones, su propia historia y hacen de lo común su propia circunstancia. Así que la integridad de cada localización, de cada cultura está relacionada sobre cómo la especie humana se puede relacionar entre sí a pesar de sus manifiestas diferencias. Creo que es interesante de lo que este interés por lo común va a continuar, especialmente después de las elecciones americanas, estadounidenses, en el que las personas, el individualismo del mercado americano ha sacado su peor cara y provoca que muchas personas se hayan dado cuenta como los valores del procomún y el hablar de ellos, y creo que habrá más interés por lo procomún en este futuro cercano. Voy a cerrar diciendo que el lenguaje es una parte importante de lo procomún en este libro, porque como ya he mencionado, las personas deben aportar su cultura, sus características específicas, sus preocupaciones locales, y la comprensión en la comprensión de lo procomún, lenguaje es parte de esto. Me encantan algunas historias sobre los retos, mientras se han traducido, se ha interpretado la edición española, porque en el inglés no se refleja tan fácilmente, quizá puedas contarnos algo acerca de esto, pero creo que estas historias son muy reveladoras, y tienen un concepto, una forma de vida en movimiento, tratando de encontrar sus propias raíces, y me encanta esta idea de que esto ocurra aquí, pensar desde lo común no traduce, precisamente tenemos que encontrar otras formas de abordar el concepto, por eso me ha gustado mucho, la broma acerca de, gracias, thank you and thank you, gracias y piensa en los demás, sin querer habla del hecho que yo pienso, pero realmente tú, vosotros estáis pensando, y nuestros pensamientos están interrelacionados, esto es como Amarí decía, esto es como la palabra Ubanto, que es una versión específica de Linux, que de código abierto, Ubanto es un término africano, por yo soy, porque nosotros somos, y esto hace un poco un giro, no somos individuos aislados, sino tenemos nuestra propia individualidad, por supuesto, pero existimos, porque existimos dentro de un contexto, porque nosotros somos, así que muchas gracias, así que es un reconocimiento no intencionado, de que estamos más juntos de lo que pensamos, y esto es por lo que estoy tan feliz de estar aquí, porque ahora que estoy aquí, y me encuentro con mis colaboradores, me doy cuenta de que estamos todos juntos, así que gracias a todos por estar aquí, espero que disfruten el libro, y esperemos que el concepto de lo procomún se siga desarrollando aquí en España y en Latinoamérica, así que gracias a todos. Gracias, David. Buenas tardes a todos. Bueno, yo solo quería decir unas palabritas, en realidad muy cortitos, sobre el proceso de traducción. Soy Susa Añate, hice la editora, correctora final de la traducción, junto con Lara, una de las dos traductoras del libro, la otra, Georgina, no puede estar aquí porque vive en Argentina, un poco lejos. Entonces, bueno, el proceso de traducción, bueno, primero fue un privilegio para nosotros el poder traducir este libro, por cómo trabajábamos ya en Guerrilla Translation, y era como hacerlo realidad. Entonces, cuando ocurrió todo, dijimos, venga, vamos a lanzarnos a ello. Tradujimos un poquito, nos entusiasmamos, y entonces se organizó la campaña de micromecenazgo, pero mecenazgo, es un poco raro en castellano, crowdfunding campaign, y bueno, nos lanzamos a ello. ¿Cuáles fueron los retos? Los retos, pues, siempre son muchos. Al principio, te ves desbordada por todo, un millón de palabras ahí en la pantalla. Pero bueno, nos relacionamos muy bien, nos trabajamos muy bien juntas, el equipo de traducción, y bueno, de ahí es como, ¿cómo era el título de una de las otras actividades que está? O sea, inteligencia colectiva para la democracia, bueno, pues, inteligencia colectiva aquí para nosotros. El mayor reto con el que nos enfrentamos fue, sabiendo que el libro se iba a editar en diferentes países de habla hispana, el homogeneizar un poco, ¿qué elegimos? Es como decir, bueno, pues, ponemos, si sale la palabra manta, ponemos manta o ponemos frasada, ¿no? ¿Cómo se usa en América Latina? Bueno, pues, al principio fue un poco ese juego de un poco de todo, ¿no? Un poco de castellano peninsular, un poco de trasatlántico, cómo hacemos, elegir, etcétera, ¿no? Y luego, hacia el final, ya pensamos que, por cómo se cambió un poco la licencia, que en Latinoamérica iban a hacer pequeños cambios y adaptarlos a su castellano, al castellano que hablan, ¿no? Entonces, bueno, ya pudimos relajarnos un poquito más y ya, pues, en este libro que vais a comprar aquí, va a ser, bueno, tiene latinoamericanismos, etcétera, y cosas, pero en general creo que os vais a sentir muy relacionados, ¿no?, con cómo se habla aquí. Hay veces que, bueno, hay términos que quizá a mí o a otros se nos pasa, ¿por qué? Porque vivimos en otro mundo. Yo he vivido casi 30 años en Canadá, entonces, bueno, pues, a veces llevo solamente tres años ahora viviendo aquí, claro, el lenguaje está vivo, evoluciona. Y quizá yo no soy consciente de absolutamente todo, cómo se dicen las cosas, cómo se explican, etcétera. Entonces, bueno, pues, pero no creo que vaya a pasar aquí, porque ha sido algo muy colectivo. Términos específicos con los que tuvimos, bueno, el primero, el título, ¿no?, como han dicho ya, think like a commoner, commoner, aquí, bueno, pues, hablamos de los comuneros, los comuneros nos llevan a, pues, casi la edad media, bueno, un poco más tarde, siglo XVII al XIX, entonces, necesitábamos algo un poco más de hoy, no solamente esa referencia histórica que a mucha gente diría, bueno, pues, están hablando de historia, yo paso de este libro, ¿no? No, teníamos que ponerle raíces en el siglo XXI, entonces, bueno, pues, dijimos, no vamos a usar la palabra comunero en el título, y si vamos a usar comunes, usamos comunes, usamos procomún, que se usa más aquí, comunales, un común, dos comunes, bueno, hubo montones de, muchísima conversación, y, bueno, esperamos vuestro feedback para ver si realmente se refleja aquí como él habla, ¿no?, de cómo se usa el lenguaje hoy en día. Y, bueno, otro, solamente otro reto que tuvimos, es cómo traducir commoning, o sea, el common, pero como verbo, to common, commoning, comunear, comuneando, ¿qué otros? Lara, ¿qué otros? Comunizar, estuvimos pensando y tal, y al final, bueno, hemos usado varios de esos, y también crear procomún, crear comunes, que involucra a más de uno, tú no lo creas solo, por supuesto, sino que necesitas a toda una comunidad para crear procomún, crear comunes. Entonces, bueno, pues este es el resultado de este trabajo de grupo, colectivo, muy profundo, o sea, no solamente es un privilegio el poder trabajar con este tipo de proyectos y de ideas que nosotros estamos como manifestando, embodying, corporizando, no se traduce embodying. Y, bueno, eso es todo. Agradezco muchísimo a Lara, que pueda estar aquí, traductora, a Georgina en Argentina, Marcos tradujo, Marcos que ha presentado, tradujo la introducción antes de la campaña de crowdfunding, con lo cual, bueno, ha sido un trabajo muy de equipo. Y, bueno, pues eso es todo. Mis gracias, sobre todo, aquí al autor por todas esas horas de el sol ahí rumiando y tal, y que al final lo ve como una planta que realmente está recibiendo el sol y la gente la ve, se la come, o la... Entonces, gracias a vosotros. Gracias. 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 Si no hay ninguna pregunta, yo tengo una, ¿eh? Bueno, antes estábamos hablando de hace como ocho años, David publicaste un libro que se llamaba La espiral viral, de Viral Spiral, o Viral Spiral. Y de lo que hablaba era como de, a partir de las experiencias del software libre, de Internet, se estaban creando, eso estaba afectando a cada vez más ámbitos diferentes de la cultura, de la educación, de la economía. Entonces, casi como se podría interpretar como un movimiento casi imparable, ¿no? Claro, ya han pasado ocho años y, por un lado, sería bueno hacer un diagnóstico de hasta dónde ha llegado ese proceso y quizá este libro tiene que ver con que hay mucha gente que nunca ha pensado en el procomún, ¿no? En los comunes. Lo explicas muy bien en la introducción del libro, recuerdo que justo le hablas a una compañera de viaje en el avión, ¿no? ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a estudiar esto del procomún y qué es esto, ¿no? tienes que explicarlo a alguien que no sabe nada lo que es, pero que en realidad sí que lo sabe, pero no lo había pensado nunca. Y entonces, bueno, ¿cómo verías ahora la situación en estos momentos después de tantos años trabajando en este ámbito? Bueno, esa es una pregunta fantástica realmente porque yo sigo quitando capas y capas y capas. La primera razón por la que yo entré en el tema de lo común fue por una perspectiva política, pero cuanto más me metí en el tema, más cuenta me di de que no solo por una cuestión de organizaciones sociales y de cómo nos comportamos socialmente y qué prácticas llevamos a cabo, sino que también esto va más allá, va hasta el lenguaje, hasta el idioma, tiene incluso una dimensión espiritual. Por supuesto, esto va mucho más allá de lo que yo he explicado en el libro de la espiral viral. Estamos hablando de cultura libre, de propiedad intelectual, estamos hablando de compartir el trabajo, de compartir la información, todo esto es extremadamente importante, pero yo creo que a lo que me refiero es que mi estudio de lo común me ha llevado a darme cuenta de que esto está arraigado en niveles mucho más profundos e incluso misteriosos. No quiero, no quiero, no sé cómo decirlo, no quiero meterme, no quiero decirlo de una manera muy religiosa, pero sí que pienso que hay un misterio aquí que está teniendo lugar y que anima todo el tema de lo común, que está arraigado realmente en la humanidad en el sentido más profundo y yo creo que es algo que estamos intentando recuperar, recuperar elementos a los que ya no teníamos acceso no solamente por la modernidad y por la situación en la que vivimos sino también por la forma en la que nos comportamos en esta sociedad tecnológica moderna. Así que creo que en cierto sentido lo común, lo procomún es un intento de regresar a unas raíces más profundas de la vida humana, es regresar a unas raíces que vienen de la evolución humana. Podría decir que yo no tengo esas respuestas pero sí que sé que hay algo ahí más profundo que explica todo esto. He leído suficientes poemas y a muchos poetas mucha ciencia evolutiva mucha antropología y para darme cuenta de que realmente hay muchas respuestas ahí que tienen que ver con lo común con algo que estamos empezando a estudiar así que ahí es donde me está llevando todo esto. Yo una vez le dije a un amigo le dije a medida que voy luchando con todos estos temas más profundas yo realmente yo no buscaba esto yo no quería meterme en esto pero lo cierto es que este misterio me está arrastrando a ir más profundo así que esto ha sido mi viaje en este tema de lo pro común. una pregunta para ti la voy a hacer en inglés hemos caminado hemos caminado juntos en los últimos años después de que terminaste el libro una de las cosas que me ha sorprendido es como hablamos de lo pro común como una forma de resolver problemas que el mercado y el Estado no pueden hacer frente también hablamos de como lo pro común es invisible para el mercado y para el Estado una de las muchas definiciones que tenemos de lo pro común es una forma de gestionar los recursos de manera colectiva pero de estos recursos no son invisibles para el mercado y para el Estado son muy visibles pero la pregunta que me gustaría plantear es antes de irnos por el lado de una realidad sin Estado sin mercado como el pro común puede interactuar con el mercado y con el Estado para sacar algo valioso de estas estructuras creo que esto es algo un tema muy oportuno y fronterizo porque el mercado y el Estado primero no son entidades abstractas que existen fuera son formas de pensar son formas de interpretar el mundo y están empezando a perder su efectividad lo pro común tiene algunas respuestas tanto por sí mismo como en relaciones híbridas con el Estado y con el mercado me gustaría hablar me gusta más hablar el poder del Estado y la conducta del mercado porque lo pro común ninguna de estas cosas son nombres son procesos sociales pero el punto es que la lógica del mercado la lógica del Estado tiene que interactuar con lo pro común para cambiarlos para mejor y este debate está empezando es como todo lo pro común ha alcanzado el desarrollo la fase de desarrollo en la que puede empezar a tener conversaciones inteligentes sobre cómo cambiar el poder del Estado cómo podemos estructurar los mercados y las normas sociales de los mercados de manera que sean más responsables y más ecológicos así que creo que estamos empezando a llegar a una situación más complicada porque tenemos un choque entre diferentes perspectivas diferentes lógicas diferentes lenguajes no estoy seguro cómo vamos a alcanzar una nueva síntesis una nueva reconciliación porque hablamos de todo un montón de perspectivas a nivel mundial hábitos instituciones normas sociales lenguajes es un lío estamos es un interregno una zona de transición a medida que intentamos negociar cómo resolver esto esta es la causa de muchos problemas actuales es que intentamos encontrar la forma de llegar a un nuevo paradigma y puedo pensar que lo pro común puede proporcionarnos algunos hitos y alguna orientación para establecer estos diálogos y llegar a un nuevo paradigma antes decías que los comunes podrían ser casi como una antología del ser humano como una piedra donde está escrito todo lo del ser humano y entonces yo pienso en estos tiempos que son tan enrarecidos y tan de unas colisiones de cosas que no entendemos y que no como que no comprendemos en esa bruma qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos yo por ejemplo pienso que un libro como Think like a commoner como pensarlo desde los comunes nos puede ayudar como a traducir esas experiencias y esas prácticas y a intentar ver algo de luz hacia no sé hacia dónde vayamos cómo se te ocurre que podemos seguir traduciendo esas prácticas hacia otras comunidades y cómo podemos como anclar esa memoria y no perderla aparte de escribiendo libros cómo de otras maneras podemos transferir esos conocimientos si los hay y aprender de esas prácticas que muchas veces parece que queremos inventar e innovar como si la innovación fuera lo que nos estamos inventando y muchas veces no hay que innovar tanto creo eso es una gran pregunta es una pregunta estupenda creo que el libro abre debates en vez de responder a las preguntas creo que provoca diálogo pero las personas tienen que encontrar sus propias respuestas para mí una frontera que estoy explorando es trabajar con artistas y personas de la cultura porque creo que pueden hablar a estos aspectos más profundos de nosotros mismos que los lenguajes convencionales o la política no pueden hacerlo creo que tenemos que darnos cuentos que hay mucha integración que no sabemos que puede ser puede expresar de manera amplia y puede hablarnos a nuestros yo pre políticos antes de tener conocimiento por eso el arte es tan poderoso y trabaja a este nivel primordial mítico digamos así que he mantenido conversaciones con performers y otros artistas intentando ver sabemos que hay algo importante que podemos hacer y me gustaría invitaros a todos a empezar debates con el mundo cultural y del arte para saber qué pueden decir sobre lo procomún cómo lo pueden interpretar me pueden enseñar a mí acerca de los comunes porque creo que esto es más un debate continuo que alguien diciendo que esta es la respuesta porque soy un hombre blanco americano occidental en esta sociedad de mercado que puedo saber sobre los comunes de África sé muchas cosas en términos de investigación social sobre estos comunes pero necesitamos experiencias más profundas cuando visité cuando visité las mujeres del pueblo de que compartían las semillas ser capaces para cultivar más alimentos que la agricultura occidental y trataban sus semillas como parte de su conocimiento común que deben ser protegido y nunca vendido en el mercado esto era una experiencia muy profunda para mí era muy diferente que diferente a las conversaciones con científicos sociales o con políticos y esto es donde el mundo de lo procomún se debe dirigir hacia estas experiencias subjetivas interpersonales más profundos y por eso vuelvo siempre al arte soy un escritor creo y escribo y leo mucho pero también me doy cuenta de los límites de este tipo de conocimiento esta esta es mi parte no hay respuesta a tu pregunta precisamente por la capacidad de captación o de asimilación que no me gusta la etiqueta sistema pero bueno capitalismo llamémosle la realidad establecida y comunicada tiene capacidad de absorber por ejemplo si uno si uno lo piensa seriamente es imposible entender google sin el software libre es imposible entender facebook sin la comunidad que le da valor internet podría existir sin software libre pero obviamente sería una cosa muy distinta etc entonces no sé pienso que muchas veces de hecho probablemente ya hay más comunes en práctica que incluso propio capitalismo por lo menos en las últimas grandes explosiones de riqueza de los últimos treinta años lo que sí que no hay es esa misma ofensiva digamos discursiva o mental por la cual efectivamente se vea en el imaginario incluso de quienes manejamos el imaginario de los comunes google sigue siendo capitalismo y no comuns facebook sigue siendo capitalismo y no comuns entonces no sé la pregunta iría más orientada en qué sentido por dónde crees que podríamos ir avanzando de cara a darle la vuelta a esa situación porque digamos la realidad ya está ahí no estamos hablando de como tú comentabas antes hace treinta años donde efectivamente no había una realidad que sustentara ahora simplemente creo que es un problema más de lenguaje o de que digamos que el virus entre realmente en nuestras cabezas respuesta corta cambiamos pensando como desde lo común así cambiamos y a eso me refiero desde un punto de vista gracioso pero también lo digo muy en serio y es que en mucho sentido lo único que tenemos que hacer es cambiar cómo pensamos y cómo nos comportamos y es cierto tienes razón facebook twitter son todo simulaciones capitalistas de lo común por supuesto son comunes falsos es lo común falso ellos utilizan las relaciones sociales y el compartir y lo extraen y lo explotan y no regeneran nada no dan nada de vuelta no dan nada a cambio yo creo que depende totalmente de nosotros el darnos cuenta de esto y utilizar un lenguaje un idioma que nos permita entenderlo y es una realización muy dura para mí fue un descubrimiento muy duro que la izquierda progresista no tenía realmente un vocabulario o un idioma que pudiera explicar todos estos problemas a finales de los años 70 cuando yo estaba en Washington y era no activista yo vi cómo la industria creaba ese análisis de costo-beneficio como si fuera un lenguaje para neutralizar todas las regulaciones o normas del medio ambiente y de la seguridad utilizó el idioma para crear una trampa y atrapar todas estas cosas utilizó un lenguaje que la gente utilizaba normalmente para que se convirtiera en algo normativo y se convirtiera en una ley en un aspecto democrático y 20 años más tarde me di cuenta de que cuando yo empecé a decepcionarme y a desilusionarme con toda esa política convencional me di cuenta de que mucho de esto era porque mi mi partido liberal democrático no tenía un idioma para afirmar estos valores de una manera más profunda este fue el comienzo de mi de mi idea de intentar entender el mundo desde lo común desde lo pro común así que la respuesta es que tenemos que cultivar esta consciencia cultural y el idioma es parte de eso la lengua es parte de eso si es que queremos ver el mundo desde el prisma de lo pro común porque esto es lo que nos va a ayudar a separarnos de ese universo capitalista que si no de otra manera va a estar y está en todas partes y es que yo no veo ninguna otra alternativa excepto que cultivar todo esto ahora si que quiero ser respetuoso con otras formas de ver el mundo lo pro común no es la única perspectiva pero para mi creo que esto me ayuda a responder de una manera más amplia a quizá poder tener otras respuestas a diferentes niveles ante esta pesadilla capitalista hay que empezar en algún sitio tenemos que ser capaces de federarnos entre los diferentes centros de ese pensamiento postcapitalista ya sea con el movimiento del decrecimiento con el movimiento cooperativista con las ciudades de transición con la producción peer to peer entre pares todos estos tienen partes importantes y tenemos que ser capaces de crear un lenguaje común un lenguaje común igual que se ha inventado el tcpip para internet para ser capaces de conectar diversos tipos de redes y crear la red de internet pues yo creo que lo pro común también es un tejido conectivo y se puede utilizar un lenguaje que sea común entre las diferentes maneras de pensar postcapitalistas así que sigamos con estas conversaciones con estas colaboraciones hola bueno lo primero muchas gracias por el libro mi acercamiento a lo común es del mundo desde el punto de vista del arte y la educación entonces normalmente todo este movimiento toda esta parte que yo creo que es una especie de evolución humana de avanzar un poquito más allá se piensa mucho en movimientos sociales la alternativa es decir en gente joven que está en momentos de crisis y que va dando soluciones a problemas muy graves a partir de ahí empiezan a surgir bueno esto es una forma simple de decirlo pero para contar un poco la historia pues estos movimientos estos movimientos su definición el lenguaje del que tú hablas para separarlo de otras formas pero a mí lo que me parece muy interesante es el trabajar lo común también desde la educación y desde el arte de hecho eso es un poco una línea de investigación que yo trabajo en el arte y en educación y en la que estoy ¿por qué? porque es una forma o sea en cierto sentido esto está trabajando en el presente pero en el presente adulto pero hay un presente que es un presente de semillas es decir es el presente futuro de los niños entonces en ese punto ese es un lugar que creo que me parece muy interesante que es un lugar en el que yo ahora estoy empezando a trabajar esto porque bueno no sé quería ver si esa conexión sobre todo porque yo no tengo una perspectiva tan amplia es decir yo no tengo un conocimiento más limitado y no sé si eso se está haciendo más menos o no tanto ahora mismo no sé son dos cosas ¿no? si ya gracias bueno creo que creo que todos hemos empezado o tenemos que empezar allí donde están nuestros talentos nuestras pasiones yo me he encontrado con el tema de lo procomún de la manera más inesperada para mí y de la manera más sorpresiva para mí por ejemplo lo común en las personas del teatro o personas que hacían cuestiones que eran no lucrativas y que se consideraban lo procomún desde ese punto de vista así que para mí el tema de la educación y el tema de la educación en el ámbito de lo común no es pequeño estamos hablando de lidiar y de tratar con las generaciones futuras hay muchísimos proyectos que podríamos decir que están basados en lo común y en lo procomún en el ámbito de la educación y que ya están en marcha hay un libro que yo copubliqué que se llama Patterns of Commoning patrones de lo procomún patrones de lo común pero si buscas esto patternsofcomuning.org está disponible online lo puedes descargar gratuitamente hay un capítulo que tiene que ver con el aprender desde lo procomún habla de diferentes proyectos brevemente pero puedes buscar y encontrar más cosas en internet así que hay muchísima experimentación en el ámbito de la educación desde lo procomún como opuesto a esa idea de la educación de esa transferencia desde arriba hasta abajo es decir se trabaja más como proyecto colaborativo y yo creo que este es un campo muy importante y creo que todo el resto de lo procomún son también formas de aprender de una manera cooperativa de aprender de una manera colaborativa la mayor parte de lo procomún tiene que ver con aprender de tus otros compañeros comunes así que creo que tú tienes mucho más en común con el resto del mundo de lo procomún mucho más de lo que te puedes imaginar la mía no es una pregunta pero me he dado cuenta de algo muy interesante hablamos de no te contar con un vocabulario estamos intentando hablar de lo procomuno pensar en lo procomuno en el siglo XXI pero creo que es muy revelador que cuando Carmen hablaba antes ella entendía hablaba de una antología es verdad es como una historia una prehistoria de los seres humanos que se reúnen en determinadas zonas y con determinadas formas de vida para organizar su medio ambiente y sus recursos yo he comprendido entendido la antología y así esto es lo que hacemos es como nos pensamos a nosotros mismos como seres humanos quizá ya más vocabulario más lugares en las palabras que podemos utilizar en el mundo de lo procomún la palabra antología no es una un concepto de cotidiano pero es considero sabio y y aplicable a esta exploración porque en la medida en que no tengamos esta visión mundial mientras no desde una perspectiva de los modernos que dicen que su individualidad no tiene nada que ver con la comunidad que son seres racionales que asumen que sus vidas privadas no tienen nada que ver con los demás no vamos a encontrar las respuestas y este es el motivo porque el que lo procomún exige una ontología una antología distinta de lo que somos como seres humanos las personas del siglo XX y del siglo XXI esta es la razón por la que en ocasiones yo digo que no quiero ir allí pero no tengo lección que ir allí y hacer esta exploración en la conversación en relación a la a la pregunta que hice antes de cómo podríamos decir que cómo ha evolucionado el discurso sobre el procomún en los últimos años bueno el otro día justo teníamos una conversación con Amador y hablábamos de que nos llamaba la atención como en los no sé quizá en los últimos cuatro o cinco años ha desaparecido por completo los debates o vamos digamos tal y como estaban antes que prácticamente sólo se hablaba de licencias no y de derechos de autor leyes sobre antidescargas y todo eso y eso ha quedado un poco eclipsado era una pregunta que nos hacíamos y creo que sucede justo a la vez también en el que de repente ha habido iniciativas municipalistas en las que en alguna medida han incorporado el discurso de lo común por ejemplo en Barcelona se llama Barcelona en común creo que entonces no sé si hay alguna relación con esto y luego bueno lanzaba esta pregunta también para que los demás también pudieran comentar en qué medida si bien veníamos de una época en la que parecía que sólo existía lo público estatal y la propiedad privada el ámbito de lo privado del mercado y entonces de repente entra en la discusión este ámbito del pro común que siempre ha existido pero había quedado un poco eclipsado y la pregunta que hago es bueno como otra vez como lo veis ahora y por qué por ejemplo ya no se habla tanto de licencias que pasa en la red bueno yo creo que ya no hablamos de licencias porque porque esa era y cito la manera más fácil de lidiar con todas estas cosas sin cambiarnos nosotros ni cambiar nuestra posición ontológica sólo era una cuestión de venga tengo la licencia y continuo de la misma forma que antes ahora creo que la práctica social con todo tipo de material que tiene copyright que ya está en youtube y en todas en otros sitios creo que las prácticas sociales han arrasado en este sentido con la ley han superado la ley la ley ahora es mucho más menos importante que los comportamientos sociales es como si incluso las industrias del copyright ya no quisieran ser tan agresivas como antes se han dado cuenta de que el propio éxito de sus negocios requiere que las personas compartan los materiales así que esta no es una respuesta del todo adecuada pero yo creo que las personas ya ven que las leyes no van a proporcionarles las respuestas que ellas necesitan o por lo menos las respuestas adecuadas y yo creo que esto es importante porque como había comentado antes la industria la misma industria está conspirando con todo este aspecto de de compartir de la colaboración porque lo requiere el mismo negocio un amigo mío decía que lo peor de que te copien en internet es que no te copien en internet es decir tú quieres que te compartan tú quieres que te copien o que hagan cosas con lo tuyo porque si no a nadie le importas así que creo que quizás esta sería la respuesta al hecho de por qué ahora la red es tan ubicua tan ubicua está en todas partes porque ya no utilizamos el copyright tradicional o la propiedad intelectual ahora esto ya es disfuncional por supuesto todavía se apela a ello cuando hay cuestiones de dinero implicadas que son graves o son serias o cuando hay violaciones serias o graves de la ley pero creo que lo que estamos viendo es como la ley y los copyright se está como desglosando y se está diluyendo se está erosionando y se convierte en partes más suaves la gente siempre quiere utilizar las licencias de Creative Commons para que les dé algún tipo de confianza legal sobre todo cuando hay inversiones en juego cuando hay dinero en juego por tanto no se trata ya de que estos temas vayan a desaparecer absolutamente pero creo que que son menos importantes como he dicho antes no no es una respuesta de todo satisfactoria pero es lo que se me ocurre no te podría dar ninguna otra explicación yo quería plantear me ha parecido entender de algo que has comentado antes que propones generar comunes como me parece que era en respuesta a la pregunta de Carmen cuando nos encontramos que la privatización de los comunes tradicionales materiales como son los montes las aguas las cañadas en España por ejemplo está progresivamente eliminando esos comunes como recursos y por lo tanto la gestión de ellos y toda esa actitud que como que ensalzas bastante en torno a esos recursos que dejan de ser comunes ¿cómo ves la relación entre los entre el trabajo que quizás se puede ir generando esa abundancia de comunes inmateriales y la pérdida de los de esos comunales de esos montes de no estoy seguro que he comprendido la pregunta totalmente pero creo que lo que me estás provocando es que tenemos que reidentificarnos con estos recursos en la forma en que las indígenas tienen un estilo de vida una forma de vida una identidad asociada a los ríos las montañas las tierras sagradas tenemos que encontrar formas de que nosotros nos reintegremos con la riqueza común y es precisamente nos hemos visto privados de todo esto de esta identificación en comunión con nuestros recursos y nos hemos convertido en estos estos individuos adamísticos privados sin ninguna cultura no identidad mutua ni con riqueza compartida así que tenemos que trabajar hacia atrás para hacer esto y por esto creo que el arte es tan importante y la cultura creemos que nuestros comunes pueden ser un vehículo para nuestra reintegración con las cosas que amamos tenemos que encontrar formas de expresar esto a nivel institucional y cultural de otro modo somos meros consumidores o ciudadanos alienados sin relación siquiera con el estado así que creo que lo procomún es una forma de hacer frente a esta soledad este aislamiento esta falta de propósito más amplio que nosotros estas necesidades humanas básicas no sé si esta era la pregunta pero esto es lo que me ha suscitado esta vez en español porque es muy corta os pregunto a los tres o sea en el momento que estamos y lo que veis en los años venideros que os excita de los comunes o sea que veis así como posibilidades o algo que os gustaría explorar etc voy a decir algo rápido estaba pensando en esto justo antes de que me hicieras la pregunta yo estaba pensando que una de las cosas más gratificantes y creo que es una buena promoción además de trabajar dentro de la idea de lo común o para lo procomún es el contacto humano el hecho de que incluso aunque estemos trabajando en lugares remotos o en sitios distribuidos o cualquier sea sea cual sea el término que utilicemos es mucho más gratificante trabajar así que tener un puesto de trabajo tenemos muchas cosas en común trabajamos juntos hay muchas personas con las que trabajo para poder crear algo y esto lo veo muy gratificante le da sentido al trabajo si yo miro al futuro mi idea sería continuar con eso no solo para mi bienestar sino para el bienestar de las personas con las que trabajo no solamente para lograr un producto final sino también el proceso el proceso realmente es muy importante para mí y creo que no sé si es lo que tú tenías en mente pero es justo lo que me ha venido a mí para mí la idea más excitante del futuro es crear algo diferente para algo que nos inspire y no solamente sobrevivir no solo consumir cosas sino producir cosas que tengan sentido y duración para mí traducir más de tus libros no solamente de tus libros me refiero a traducir de una manera colectiva como hemos hecho en Guerrilla Translation con personas como Lara o Georgina para mí como editora yo no puedo trabajar para mí misma necesito alguien con quien trabajar y para quien trabajar en ese aspecto pero este tipo de trabajo distribuido es increíble y para mí cuando yo salí de Canadá cuando volví cuando volví de Canadá ahora estoy trabajando ahora estoy viviendo en Navarra cerca del País Vasco y ahí tenemos esas prácticas antiguas de Aisolan que es como trabajo en vecindario todo el mundo trabaja para la comunidad se supone que tú aportas tu trabajo a la comunidad como hacen todo el resto de las personas trabajas para trabajas para el pueblo trabajas para la comunidad así que a mí me encanta la idea de hacer estas dos cosas es decir trabajo distribuido a través del cual veo a todas estas personas que están trabajando juntas algo que sale y que vuelve que se convierte en algo como este libro por ejemplo y luego en el caso del trabajo comunal que es en el pueblo trabajando o viniendo desde el sitio en el que estemos viviendo y trabajando para el centro así que tenemos esta idea de centro periferia no en ese sentido social sino no sé a mí me parece que realmente es es una sensación muy agradable y muy fructífera el poder trabajar en mi casa en mi sitio con personas de todo el mundo y al mismo tiempo para mi propia comunidad codo con codo de una manera municipal de una manera común yo no tengo algo concreto pero para mí quizá lo más excitante acerca de lo común en estos días es ese frente nuevo espontáneo ese surgimiento de interés algo con lo que mis colegas y yo no tenemos nada que ver es algo que simplemente está teniendo lugar o sea que el hecho de ser testigo de estas cosas nuevas que se están desplegando en países en los que yo nunca hubiera esperado que tuviera lugar o en India en Grecia en otros lugares a mí esto me parece fascinante y quiero saber más para mí es una indicación de caminos creíbles y factibles caminos hacia el cambio en momentos en donde todas estas cosas están siendo aplastadas por partidos políticos tradicionales y movimientos culturales así que esto supone una esperanza al ver que estas cosas están teniendo lugar y el poder jugar el papel que pueda yo jugar en esto esto es lo que me hace levantarme por las mañanas si quieres por ahondar en la pregunta que tú planteabas de la licencia un par de detalles desde 2010 la entidad que más código libera en el mundo es Microsoft es duro pero es así o sea de hecho han llegado a dar código ya incluso hasta en el kernel de propio GNU Linux vale en otro lado y por otro lado si fijáis Apple tiene su su proyecto Darwin creo que se llama que precisamente donde ellos liberan digamos software al final como Apple también consume toda la pila digamos todas las tripas al final son unix viene también de software libre pues un poco por su control de imagen pues ellos supuestamente también devuelven código a la comunidad que ocurre que lo gracioso por ejemplo tú te ves Safari pues no está hablando de un proyecto puede tener 30.000 líneas de código a lo mejor habrá 10 de comentario por lo tanto en realidad es una liberación pero que es una trampa porque para cuando yo consiga enterarme de cómo hago una versión ya hay 8 o sea realmente es he liberado cosas pero no las he liberado entonces digo para que veáis por qué y por eso digo ahondando en su en su respuesta que en realidad efectivamente la licencia tiene un alcance limitado a la hora de esto y de hecho ahí ya por remacharlo y empajó también por provocar a ver si esto suscita algo el recordar siempre que uno de los mayores frenos a los comunes y demás son las patentes la cuestión pero que hay que tener en cuenta cómo nos han hecho cómo nos han violado el cerebro porque patente significa una forma de hacer o sea de proteger pero patente también viene de la voz latina de hacer patente que significa hacer público entonces cómo se ha transformado eso de por ejemplo como usaban los griegos a cómo usamos nosotros de hecho para que eso incluso nosotros mismos lo tomemos como un foco pues creo que eso también explica un poco dónde estamos y verá más una provocación que una pregunta Hola no lo tengo muy elaborado la verdad estaba pensando un poco sobre la marcha también como para intentar poner un punto de problema digamos en el optimismo reinante por si acaso eso nos inspira como como provocación para pensar porque yo creo que con todo lo que pasa en España después del 15M en 2011 hay una experimentación muy grande que podríamos llamar una experimentación de lo común desde los movimientos desde las huertas urbanas desde las asambleas barriales hay digamos un redescubrimiento del ser humano como ser humano entrelazado que no delega digamos el día a día de su vida sino que se hace cargo con otros de lo que es común entonces bajo mil formas hubo una especie creo que nunca se llamó así éramos más bien los que veníamos con esto teorizando y tal pues los que poníamos ese nombre pero bueno en sí mismo no sé si el movimiento se llamó así pero yo creo que de alguna manera el 15M y todo lo que abre todos los movimientos que abre es un redescubrimiento maravilloso de digamos de lo común de lo común como ontología también pero sin embargo toca unos límites muy grandes dos años más tarde hay un momento de agotamiento muy grande hay un momento de desorientación hay un momento de ver que todo ese redescubrimiento maravilloso de lo común choca con una máquina de destrucción que es el capitalismo en crisis que desahucia a 100 200 300 personas todos los días y bueno esa experimentación toca un límite que yo creo que tenemos que hacer balance también es decir no creo que podamos pasar por encima de lo que ha pasado con nosotros mismos y nuestras vidas hace tres años y poder seguir hablando de lo común como si nada o esa experimentación tan grande de lo común tocó un techo inmediato y hubo digamos un giro hacia formas de más clásicas de la política de delegación en un partido de delegación en un líder formas más verticales de lo político de creer que puede haber leyes que solventen los problemas que tenemos los seres humanos para vivir juntos porque nosotros mismos ya no podemos hacerlo entonces bueno no es tampoco una pregunta a la mesa sino compartir como qué balance hacemos de quizá no los límites pero sí los obstáculos que nosotros mismos nos encontramos en la mayor experimentación digamos con respecto a lo común que hemos podido vivir en décadas en España con respecto a las instituciones que se dan lo común para permanecer para durar si supimos inventarlas o no con respecto a cómo podemos hablar de lo común sin tocar el tema de la autonomía material del común material que nos permite tener tiempo también para poder dedicarle a lo común en vez de estar en la rueda digamos del trabajo asalariado es decir qué pasa con el común del tiempo si podemos pensar liberar tiempo precisamente para digamos que lo común no sea algo heroico yo creo que también hubo un agotamiento porque lo común era algo heroico era poner mi vida en estado de excepción y eso bueno pues aguantó durante dos años para mucha gente pero pues ahí oye tengo que trabajar tengo que vivir no puedo estar continuamente movilizado en esta inestabilidad permanente de mi vida en esta entonces bueno yo preguntaría por el tema de cómo bueno si tenemos un balance de hacer de la experiencia de la experiencia digamos de de exploración de lo común que hemos hecho vital digamos estos últimos años qué pasa con el tema de las herramientas para continuar lo común con la autonomía material con que necesitamos autonomía material y temporal que necesitamos recursos y necesitamos tiempo si no queremos que lo común siga siendo o bien un hobby al que le dedico tres horas a la semana o bien digamos algo para héroes es decir para milita solo para militantes para activistas y para héroes si queremos que lo común sea común sea para el común de los mortales y no solamente para héroes o para dedicarle cinco minutos tenemos que empezar a pensar a partir de nuestra propia experiencia cómo retomarla cómo podemos retomarla los que no los que no seguimos sin ver muy claro que vaya a resolver todos los problemas Pablo Iglesias algún día gana las elecciones pero los demás cómo retomamos ese impulso qué balance hacemos de la oleada anterior de la marea anterior cómo continuar qué puntos de problema bueno un poco me venía esto no como pregunta hacia la mesa sino entre nosotros ¿no? Creo que tu análisis es correcto en el sentido de que las instituciones políticas convencionales no han cambiado y los movimientos convencionales que están trabajando dentro de esta política convencional no puede hacer avanzar a lo común no puede hacer avanzar lo pro común este es el reto tener una innovación institucional dentro de nuestra institución política o económica para realmente dar lugar a lo pro común porque lo pro común requiere que seamos seres humanos diferentes diferentes de lo que es el Estado o el mercado o incluso los movimientos políticos más progresistas así que tenemos un reto difícil en cuanto a lo que podemos experimentar a pequeña escala y cómo hacer que esto suba a un nivel más amplio es decir a un nivel más político más institucional más económico así que estoy de acuerdo contigo en ese sentido de que estamos tenemos un muro delante tenemos un muro delante y estamos realmente enfrentándonos a algo que no nos nos impide tirar hacia adelante con esto y esto es algo que hemos pensado cuando hemos hablado con mis colegas alemanes es decir cómo podemos innovar nuestras instituciones políticas para permitir que lo pro común florezca de una manera más amplia de una manera más rica que vaya más allá de esta idea de las tres horas al día o de este comentario concreto que tú has hecho yo creo que no tengo una respuesta directa pero sí que creo que tu análisis es certero tenemos que ir más allá de lo que los movimientos y las instituciones políticas nos han permitido así que tendremos que ser creativos y tendremos que comportarnos de forma diferente a lo que nos comportamos como criaturas políticas esta no es quizá la respuesta más satisfactoria ni tampoco para mí pero es hasta donde puedo llegar en este momento creo que en muchas ocasiones y esto no es tampoco una pregunta sino una reflexión que me viene a la mente tanto con lo que se ha dicho como con lo que señalaba Amador los mismos que probablemente podamos estar en esta sala que trabajamos o tenemos el privilegio a veces de estar en contacto con algunas de las experiencias de las que por ejemplo puede hablar el libro de las que podamos compartir o que creemos que hacemos comunes o que estamos en contacto con gente que hace comunes y todos estos conocimientos que podemos compartir creo que muchas veces caemos en la trampa de sobresaturarnos de más y más y más y más y en la como en el agujero de no ser capaces de parar un poco y de con un poco más de calma poder pensar por ejemplo en todas estas cosas que apuntaba Amador entonces no sé si a lo mejor nos sirviera tener ese chip de no ir demasiado rápido y de parar un poquito por lo menos a poder pensar porque si seguimos en la rueda de la velocidad por muchos comunes que creamos que estamos haciendo creo que no vamos a ningún lado más que alimentar la misma rueda del capitalismo como lo llamabas tú el sistema que está o la rueda de lo establecido pues creo que esa velocidad solo nos lleva a eso por lo menos pensarlo o tenerlo ahí como la lucecita de la mesita de noche que no se apaga para recordarnos que está ahí algo así solo pensaba en eso lo que dices es interesante porque yo lo pienso a veces en el sentido de cómo a veces los proyectos fracasan o parecen fracasar o los equipos parecen fracasar y es que parece que vamos tan rápido como si nos dirigiéramos hacia un objetivo y a veces las cosas salen mal y creo que a veces tenemos que parar tenemos que incluso abandonar un proyecto o abandonar un equipo y es que la vida a veces se pone muy difícil no solamente por el trabajo que llevamos a cabo y entonces ¿qué ocurre? las cosas realmente tienen lugar hay otros equipos que funcionan las cosas fermentan las conexiones se dan hay cambios políticos que tienen lugar cambios que ni siquiera hubiéramos sido capaces de predecir seis meses antes o un año has visto la palabra Trump la has utilizado como verbo tres veces así que creo que estas pausas también tienen lugar no solamente porque acabamos agotados o exhaustas o por nuestros fracasos pero algo también que he aprendido es que de vivir en España es que aquí hay muchas cosas que están a punto de ocurrir y las personas son valientes y están aportando mucho valor y mucho coraje a la hora de hacer que las cosas tengan lugar y esto va a establecer ejemplos para que otras personas también se atrevan a hacer las cosas incluso a fracasar incluso a llegar a estar agotados y no estoy diciendo que seamos guerreros pero simplemente hay que entender que a veces hay que hacer una pausa y que a veces hay que coger por supuesto trabajos y sobrevivir pero hay veces que hay que intentar ser autosostenibles fuera de estos sistemas en los que hemos crecido y nos hemos creado para mí yo también quería decir que ese estrés del que estabas hablando o que estábamos hablando de esa euforia del principio eso es lo que este sistema quiere que nos agotemos para que bueno seguir trabajando tal un dinerito lo que sea vale acepto firmo donde haya que firmar entonces ahí pero bueno por otro lado un poco lo que decías tú yo también haber vuelto aquí de vivir en un país como Canadá que tenemos ahora un presidente súper sexy súper bien y progresista y muy majo y muy bien pero empezó por o sea nada más su primer día de presidente firmó un stock un contrato con los saudis de no sé cuántos millones de dinero para armas no nucleares pero armas bueno o sea que entonces aquí de repente vemos el fenómeno de Podemos y bueno pues hay esperanza algo hay esperanza o sea ahora es la oposición no sé cómo decirte que bueno que hay mucho que trabajar que bueno todos sí y hay muchas mucho negativo que viene de fuera y entonces se manifiesta ahí como supurando pero eso que hay mucho que trabajar pero que por lo menos hay algo de esperanza sí esa esperanza igual es 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 una mentira porque es trabajar desde el sistema entonces bueno trabajar desde el sistema trabajar desde fuera siempre ha sido esa hemos estado viviendo en esa dicotomía y qué hacemos pero sí bueno me alegro que hayas puesto esa esa pregunta así de bueno no sé tenemos que organizarnos mejor o trabajar mejor o no sé no no exactamente cómo terminar pues yo no tengo mucho más que añadir excepto que hay cierta satisfacción a la hora de trabajar en lo común y cuando federas todo esto cuando trabajas en grupo cuando lo trabajas en conjunto empiezas a desarrollar nuevas capacidades nuevos poderes que ni siquiera te diste cuenta de que tenías por tanto este es un proceso que está surgiendo es un proceso que emerge y de por supuesto desde este punto de emergencia vemos que hay niveles superiores de organización las nuevas capacidades que tenemos así que simplemente hay que seguir siguiendo hay que continuar continuando porque hay una satisfacción en el hecho de hacerlo así que y sí tenemos que desarrollar nuestra imaginación política por supuesto más de lo que tenemos en la actualidad y tenemos que intentar ser honestos con nuestros orígenes a la hora de entrar en diferentes terrenos que nos van a meter mucha presión para que nos convirtamos en otra cosa diferente de lo que somos eso es lo que hacen los partidos políticos convencionales exactamente eso y ese es el reto a mí me fascina realmente el experimento de Barcelona y como las instituciones gubernamentales convencionales están creando redes y como las personas actúan de una manera muy diferente así que esta es mi respuesta incompleta Hola soy Sui soy de Paraguay me vas a permitir que hable un poquito en guaraní simplemente compartir algo que habíamos hablado con el amador y con Marcos también el otro día en la conversación para nosotros en guaraní en el imaginario de mundo en nuestra visión de mundo existen dos maneras de decir nosotros no una tenemos más maneras de imaginarnos en nosotros en comunidad que en yo de Chore sería esto como nosotros pequeñitos y Ñandé es ese nosotros más amplio más incluyente que puede ser el país el mundo entonces cuando caminamos cuando habitamos y cuando compartimos siempre estamos con ese Ñandé en nuestro hacer más grande con ese nosotros más incluyente donde el otro no es el otro sino es parte de ese nosotros más amplio la segunda es Teco Porá Teco es la manera de vivir y Porá significa dos cosas a la vez que en castellano son el bien y la belleza sería el vivir en el bien y el vivir en la belleza lo que hablas de vincularnos desde la creatividad vincularnos desde la cultura o desde el arte a estas formas más profundas de entendernos tiene que ver con ese construir Teco Porá con ese construir en el bien y en la belleza y sobre todo también desde la palabra porque para nosotros Ñe significa palabra pero también significa alma entonces la palabra es la casa del alma por eso muchas tradiciones bueno y no tradiciones prácticas incluso acá cuando viene gente migrante que venimos de hablar bueno en mi caso guaraní claro cuando alguien te da la palabra su palabra o su palabra de un contrato o su palabra es su alma o sea es algo mucho más importante que un papel entonces construir desde esa palabra es construir desde la casa del alma y con respecto a las prácticas que planteabas Amador de pronto igual sirve cuando en la comunidad Pai por ejemplo está el Tecojarubisha Tecoja es el lugar donde ser y el Urubisha es algo así como en castellano el guardián lo que pasa es que no tenemos esos significados binarios de blanco negro bueno o malo sino es algo más que un guardián como policía no tiene que ver como un custodio de y está el Tecojarubisha el que custodia esos lugares donde ser donde expresar el ser y a su vez se trabaja y se comparte con hombres mujeres y niños entonces a la par simultáneamente un Tecoja un lugar donde ser que es algo más que la tierra que es algo más que Libre es transgeneracional y transgénero simultáneamente entonces esos aprendizajes pasan y se construyen en comunidad porque es nuestra manera de encararlo y en donde en el Oguazú en lo que sería el parlamento también hay niños a la vez escuchando a veces riendo o a veces interviniendo y por supuesto mujeres mis comentarios me han provocado el trabajo me han recordado el trabajo de Andreas Feber un ecofilosofo en el capítulo 7 habla de él y él se centra en la cosa que une a todas las criaturas vivientes desde la más pequeña la célula más pequeña hasta los mamíferos los seres humanos es es un poder de vida y de creativo su frase en la casa del alma porque en cierta forma se conecta la sed de esta vitalidad y la capacidad para adaptarse de manera creativamente y crecer dentro de nosotros como seres vivientes es la esencia de todo esto y es por eso es este misterio que he mencionado pero creo que este es donde están las personas se encuentran en lo común eso intentan actualizar a través de los comunes así que aplicar una métrica económica o política es importante pero no lo es todo así que estoy respondiendo a lo que me ha suscitado tu comentario porque creo en cierta forma no comprendo totalmente pero es muy importante para este debate así que continuará por todos nosotros bueno pues si no hay ninguna pregunta más muchas gracias a todos thank you David gracias Anmarie Susa y bueno solo añadir que bueno si os interesa arriba hay alguna de las conferencias de inteligencia colectiva para la democracia y luego a las 8 habrá una reunión ahí en la otra sala vamos que dan algo de beber aplausos